Bueno, ahora les voy a mostrar cómo configurar el footswitch para utilizar en vías FX. La primera vez que conectan el footswitch a su computadora, sea PC, Mac o iPad, lo tienen que reconocer. El footswitch es play and play, así que lo reconoce automáticamente. La primera vez que lo enchufan puede tardar apenas unos segundos en reconocerse e instalarse, pero una vez que ya lo hicieron, ya las próximas veces lo reconoce en forma instantánea. Para trabajar con vías FX vamos a utilizar el modo 3 del footswitch que se accede de la siguiente forma. Antes de conectarlo al puerto USB, el footswitch, mantenemos apretados estos dos botones, lo conectamos y esperamos 5 segundos y soltamos. Este procedimiento se tiene que realizar una sola vez, ya que cuando se accede al modo 3 ya queda guardado, así como cualquier otro modo que se quiera acceder. Siempre el último modo que se utilizó es el que queda guardado en el footswitch. Bueno, una vez configurado esto, vamos a ir a vías FX y vamos a ir a la parte de audio settings. Y vamos a ver aquí la lista de dispositivos MIDI, en este caso yo tengo varios, pero el que vamos a utilizar es el que dice Arduino MIDI, este es el que les tiene que aparecer a ustedes en la lista de dispositivos MIDI. Entonces lo tildan y bueno, ya estaría linkeado el footswitch para trabajar en vías FX. Bueno, tengan un poco de paciencia con el tema del video porque mi computadora tiene sus años y con vías FX tiene una interfase gráfica bastante pesada, así que por ahí a veces tarda un poquito, digamos, pero es una cuestión del proceso, digamos, de la computadora. Bueno, lo que a mí me gusta hacer es crearme mi propio banco de presets, digamos, o los diferentes bancos de sonido. Entonces vamos a venir acá a esta opción que dice New Bank y aquí le vamos a poner mis presets. Guardamos y vamos a utilizar este por default, para después lo vamos a modificar. Entonces vamos a poner save as, acá le ponemos banco 01 y aquí seleccionamos mi preset. Bueno, y aquí ya tenemos nuestro primer banco para asignarle las funciones de on-off de los pedales. Bueno, para acceder a las funciones de on-off del pedal, vamos a venir a un pedal, vamos a darle clic derecho, venimos aquí a esta opción y aquí en donde dice Toggle vamos a apretar este botón que dice MidiLearn que lo que hace es reconocer la señal entrante de alguno de las señales de alguno de los botones. Entonces vamos a utilizar el primer botón para asignarle la función on-off de este boost que está en primer lugar de la cadena de pedales. Entonces apretamos aquí MidiLearn y apretamos el primer botón y como vemos aquí ya reconoce el número 11 que esto sería la función Control Change número 11. Bueno, aquí ponemos Done y vamos a probar y vemos que el pedal se puede prender y apagar cada vez que uno presiona ese botón. Vamos a hacer lo mismo con el Overdrive. Le damos ahí, clic derecho en función Toggle MidiLearn y apretamos el segundo botón y como vemos tenemos el número 12 que también es Control Change y le damos aquí Done y ahora obtenemos acceso a prender y apagar el Overdrive. Bueno, todo esto lo podemos hacer con cada uno de los botones o sea que podríamos utilizar seis pedales en nuestro banco, digamos. Y ahora lo que yo voy a hacer es crear dos bancos más para mostrarles cómo navegar en forma ascendente o descendente cada uno de esos bancos. Estos dos switches tienen dos funciones. Digamos, si uno aprieta en forma instantánea tiene la opción de prender y apagar un pedal. Pero si mantiene apretado tres segundos dispara una segunda función Control Change entonces nos va a permitir eso asignarle la función de navegar presets. Digamos, tanto este botón como este. Vamos a utilizar este para descender los presets y este para ascender los presets. Entonces lo que tenemos que hacer es primero guardar siempre cada uno de los cambios que vamos haciendo en cada uno de los bancos. Digamos, todo el tiempo vamos a ir guardando porque si cambiamos de banco y no guardamos perdemos la información digamos que teníamos antes. Entonces, yo lo que voy a hacer es de este banco voy a duplicarlo a triplicarlo, perdón, porque voy a hacer dos más. Vamos a poner banco número 2 lo vamos a guardar aquí en mis presets. Ok. Voy a sacar estos dos pedales por ejemplo como para notar la diferencia cuando se produce el cambio de banco. Ponemos 6. Ahora vamos a guardar uno nuevo que va a ser banco 3. Aquí ponemos banco 3. Venimos acá a mis presets. Ponemos ok. Bueno, y lo que vamos a hacer es navegar digamos estos tres bancos que tengo en mi carpeta mi precede. Entonces, lo que tenemos que hacer es venir aquí a la opción de configuración vamos a MIDI settings aquí MIDI control assignments y aquí vamos a agregar presets más y le vamos a poner acá el número uno. Ponemos a don vamos a agregar otro que sería para descender presets o sea presets aquí menos y aquí en preset menos le vamos a poner cero le damos ok ponemos guardar siempre entonces ahora lo que tenemos es que este nos desciende los bancos y este asciende los bancos o sea la forma de hacer eso es manteniendo apretado tres segundos este botón o tres segundos este botón entonces ahora vamos a ver que estamos aquí en el banco 3 y si mantenemos apretado este botón que era para descender lo mantenemos apretado tres segundos y como vemos ahí cambió al banco 2 ahora mantenemos apretado ahí como vemos cambió banco obviamente queda guardado digamos lo que habíamos hecho con anterioridad se prendería a pagar los pedales y bueno y en forma inversa si mantenemos apretado este botón vamos a pasar al banco número 2 como se ve de acá arriba y si lo mantenemos apretado vamos a ir al banco número 3 obviamente si quisiéramos aquí le asignamos otro switch que no utilizamos aquí en media venimos a leer apretamos por ejemplo este de acá arriba y ahí quedó guardada la función control change 14 en este pedal entonces aquí le ponemos down y si apretamos vemos como se prende y se apaga ese pedal o sea que podemos navegar todos los bancos que quisiéramos que creamos y además en cada banco de sonido podemos tener acceso a prender y apagar 6 pedales como máximo no obviamente porque el switch el foot switch tiene 6 botones bueno este es más o menos un panorama de cómo configurar el foot switch en vías FX así que bueno espero que les sirva bueno muchísimas